La ocupación hotelera en la Riviera Maya comenzó a descender y llegó al 64% de afluencia, luego de haber alcanzado el 83% a principios del año con la temporada vacacional invernal. De acuerdo con datos ofrecidos por el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, son casi 20 puntos porcentuales que ha descendido el destino en los primeros 11 días de registro. Dicho porcentaje lo alcanza el destino en alrededor de 47.000 cuartos de hotel con los que cuenten los municipios de Solidaridad y Tulum. Asimismo, el promedio de ocupación durante los primeros 11 días lo sitúa ahora en un 73%, también a la baja en comparación con los meses de noviembre y diciembre. En lo que va de enero, según el último dato actualizado que ofrece el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, la ocupación más alta fue alcanzada el pasado 1 de enero con un 83%. A partir de esa fecha, la tendencia es a la baja conforme avanzan los días, hasta que finalmente el pasado martes 11 se alcanzó el 64%. A pesar de la situación de los contagios de COVID-19, el sector prevé que no haya una baja significativa en la ocupación hotelera en el primer trimestre del año. Para Notivisión, Israel Espinosa. A partir de esa fecha, la tendencia es la baja conforme avanzada en el primer trimestre del año. A partir de esa fecha, la tendencia es la baja conforme avanzada en el primer trimestre del año. A partir de esa fecha, la tendencia es la baja conforme avanzada en el primer trimestre del año.